El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 1 DE JULIO Del Libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriah y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día, levantó a Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en una maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor B, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor B. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu único hijo. Te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaba, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Él se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Venimos leyendo con toda la iglesia durante estos días el libro del Génesis, en la hermosa historia de Abraham. Hoy vemos en el capítulo 22 una de las primeras grandes pruebas que Dios le pone a Abraham. Abraham cargaba con ese dolor de no haber podido engendrar un hijo. Engendra al hijo con la esclava, Agar, pero no llenaba toda su alegría hasta que Dios le concedió el gran milagro de tener un hijo con su propia esposa Sara, Isaac. Pero todo el amor de Abraham se volcó hacia Isaac. Olvidando al Dios que le había dado el hijo, centró todo su amor en el hijo. Y ahora Dios lo va a poner a prueba para que recomponga la jerarquía de su amor. Y le va a decir en forma exigente que tome a su hijo, al único al que ama, Isaac, para que no se fuera a confundir y fuera a echarle mano a Ismael, el hijo de la esclava. Y le aclara, es el hijo, tú único, el que amas, Isaac. Sube al monte y sacrifícalo a mi nombre. Era una forma de decirle tienes que estar dispuesto a soltar esa realidad que te ha arrebatado el corazón para poder amarme a mí por encima de todo. Y Abraham, como hizo en la salida de su tierra, ahora también emprende camino, pero lleva unas falsas seguridades. Que hablan de la imagen de un Abraham que está esperando que las cosas no sean tan exigentes. Lo primero que marca esta indecisión de Abraham es el hecho de la forma como se narra la preparación para el viaje. Dice que madruga, apareja el asno, es decir, monta sobre el asno todo lo que necesitaban para el viaje y cuando ya estaban listos comenzó a cortar la leña. ¿Qué implicaba eso? Que tenía que volver a desamarrar todo lo que estaba en la cabalgadura para poder amarrar la leña. En el fondo estaba siendo una especie de tiempito. Por si de pronto yo le decía no, tranquilo, era por molestar, no tienes que hacer nada. Y Dios no habló y tuvo que emprender camino. Cuando llegan a la base de la montaña hay otro dato muy curioso. Porque le dice a los siervos ustedes quédense aquí el muchacho y yo subiremos sacrificaremos al Señor y volveremos. Todavía tenía la esperanza que algo pasara porque no se había desprendido todavía de su hijo. Suben a la montaña y hay un diálogo muy particular donde Isaac se constituye en una de las primeras figuras que van a anticipar a Jesús. Isaac va cargando la leña y le dice a su padre aquí está la leña aquí está el cuchillo aquí está el fuego pero ¿dónde está el cordero? Vemos a Isaac cargando la leña sobre la cual iba a ser inmolado parecido a la imagen de Cristo que cargó sobre sus hombros el madero de la cruz. Cuando Abraham no tenía respuestas como para esta pregunta que le hizo su hijo respondió Dios proveerá, hijo mío, el cordero y así fue. Cuando levantó el cuchillo era para sacrificarlo y en ese momento se desprendió de su hijo y Dios interviene para decirle no le hagan dado al muchacho y el amor de Abraham volvió a estar centrado en Yahvé. Esa historia tan bonita tiene que implicarnos a todos revisar cada uno de nosotros cuál es su propio Isaac cuál es aquel amor humano o apego material que nos tiene dejando a Dios como en un segundo o tercer plano y hay que pedirle sino que estemos dispuestos a sacrificar nuestros propios Isaac con tal de quedarnos con el Señor como amor primero. Luego en el texto del Evangelio seguimos con Mateo en este capítulo noveno que hoy comenzamos está Jesús en Nazaret su patria chica le presentan a un enfermo un paralítico llevado seguramente por amigos en su camilla y Jesús alaba la fe de este hombre y de los amigos por eso le dice la fe por la fe que tenía le dijo ánimo hijo tus pecados están perdonados en esta curación Jesús usa otra fórmula que fue la que escandalizó a los escribas recordemos que en la cultura judía toda enfermedad era consecuencia de pecados cometidos luego si Jesús curaba a alguien era porque en el fondo lo había absuelto de sus pecados y por eso recuperaba la salud ahora usó una especie de fórmula de absolución tus pecados están perdonados y eso escandalizó a los escribas y que decían y quien puede perdonar pecados aparte de Dios y Jesús les va a aclarar la situación yo tengo poder para perdonar pecados y poder sobre la enfermedad por eso a veces nosotros le pedimos y le clamamos al Señor por la curación física pero también hay que creer en la curación espiritual que se obtiene por una buena confesión soltando esos virus esas enfermedades espirituales que son nuestros pecados para que el Señor nos haga recuperar la vida íntegra en su presencia a este hombre le da tres órdenes levántate toma tu camilla y vete a tu casa es un proceso de fe muy interesante si le dice levántate era porque su enfermedad lo tenía postrado como nos postra nuestros pecados toma la camilla la camillera en el fondo lo que tenía amarrado a este hombre y cuando Dios nos perdona nos da la facultad de dominar aquello que antes nos dominaba el hombre fue hecho para dominar la tentación no para ser vencido por ella por eso le dice carga tu camilla tienes el poder de hacerlo y regresa a tu casa esa es la imagen de como el pecado nos aleja de la casa paterna de la casa de la gente que más queremos al ser reconciliados con Dios regresamos plenamente a todas las dimensiones de nuestro hogar y de la casa amplia como es la iglesia le damosle al Señor a la Santísima Virgen María en este mes de julio que estamos comenzando de homenaje a la Virgen del Carmen que ella nos acompañe en este caminar y podamos responder cada vez más y mejor a las exigencias de la palabra de su Hijo a la Virgen del Carmen